Floricanto.digital presenta Hoy celebramos al Beato Lorenzo de Ripa Frata Su nacimiento ocurrió en el castillo de su familia en Ripa Frata, Italia A la edad de 20 años ingresó en la orden de predicadores en Pisa Donde fue ordenado sacerdote Hacia 1396 se le designó superior de la orden dominica A cargo de él se destacó por haber impulsado las reformas de esta Impartió la cátedra de teología a los novicios en el convento italiano de Cortona Fue un excelente predicador y guía espiritual Durante una epidemia que asoló la población italiana de Pisoya y Febriano Sin temor al contagio asistió a los infectados Fray Lorenzo se convirtió en un ejemplo de penitencia, ayuno y oración para los religiosos Y la feligresía, por su sabiduría el pueblo le nombró arca de la ciencia Los últimos años de su vida sufrió con paciencia dolores que le causaron una herida en una pierna Ofreció a Dios su padecimiento hasta su muerte El olor de santidad acaecida en la ciudad de Pistoia Su culto inmobiliar fue confirmado por Beato Pío Nono en 1851